pájaros me dejan hacer este vídeo y si no pues ya ni modo ver ahí les voy a enseñar la compra que fui a hacer a wall green si tienen un per en su aplicación yo tenía yo uno de gasta 25 y te regresaban 7 mil en puntos y esta oferta del dow está que cuando compramos uno que está a 8 49 cuando compramos uno nos imprime una catalina de 4 dólares yo compré dos porque en la aplicación hay un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de dos productos dow yo ahí en esos dos me daba 17 dólares la oferta de los subs o de las manos está compra uno llévate el otro mitad de precio y cuando compras 4 te imprime una catalina de 4 dólares también entonces para cabalar mi oferta yo agregué ahí ese jaboncito que está por 99 centavos también compré esta cosita para la nieve que estaba por 2 49 en descuento y ahí también agregué un chocolate que ya se lo comió mi hija que por cierto costaba 250 el chocolate ya de su madre pero no me di cuenta va pero bueno ahí en total vean ahí está lo que compré ahí se me descontó el cupón de 5 dólares para el dow y seguramente tenía un cupón de 75 centavos para el chocolate o para algo pero ahí se me descontó entonces está mucha cámara loca ahí pagué 26 dólares y 57 centavos de mi bolsa 26 con 57 aquí está lo que me regresaron vean 7 dólares y 30 centavos por el cual que tenía yo en la aplicación de gasta 25 y me imprimieron tres tres cantos tres catalinas que ya se las enseñé en el short vídeo ya no las tengo porque ya las rolé para otra compra ahí eran 12 dólares y 7 dólares que me regresaron me regresaron 19 dólares y yo pagué 26 son mi compra me quedó por 7 dólares todas esas cositas prácticamente nomás pagaría yo por el jabón y por el chocolate que mi hija se comió y luego ya después de esa compra para que rolé mis catalinas bueno pues hice esta oferta esta oferta el papel de baño en walgreen de esa marca está por tres dólares por tres dólares y yo dije bueno pues papel si ando corta de papel me voy a llevar el papel y voy a rolar las catalinas que me dieron ahí se me traje cuatro rollos de papel que ahí me acababa lava para las catalinas y también agregué esta oferta que están de las bolsitas de la marca de walgreen esta compra una te llevas dos gratis están por 2 a 79 al comprar una te traes dos gratis soy yo me traje dos cuatro seis ocho nueve tres ofertas tres ofertas tres ofertas me traje aquí está bien ahí están las bolsitas compra una y las otras dos gratis compra una y las otras dos gratis compra una y las otras dos gratis y ahí está también compré ahí unos fritos y ahí están los cupones que di vean ya vieron ahí está lo que pagué de mi bolsa pague con puntos y de mi bolsa solamente pagué dos dólares y veinticinco centavos estuvo padre no creen ahí está todo lo que me traje 12 dólares en papel estuvo bueno ven para no pagar nada de tu de tu bolsa y así fue como me gasté veinticinco pesos sí pero recuperé 19 y al final de mi bolsa agarré puntos y con esos puntos pude ocuparlos para cosas que necesitaba yo ven y ahí me traje esas bolsitas que está a un súper súper precio porque ahorita comprar tres bolsitas de estas de freezer por 279 está súper son más que yo traje chiquitas porque son los que no ocupan mi esposo para poner su tortilla y las del freezer ya son con las que luego le gustan a mi comadre yo aproveché mi viajecito que me fui a la louis a buscar lo que no es mío pero aprovechen si quieren hacer esa oferta del dog y ustedes tienen su aplicación ese cupón de cinco dólares y quieren aprovechar esa oferta y esa oferta y de pura chiripada ustedes tengan un per en su aplicación de wagner pues sepan lo combinar y acuérdense que si no están registradas a la aplicación de wagner nada más va a abran una cuenta con su correo electrónico su contraseña su número de teléfono y empiecen a mandar sus cuponcitos chequeen su aplicación todos los días nada les cuesta salirse 10 minutos del facebook o de la novela y chequearlo y así mandar sus cuponcitos a su aplicación y de esa manera ahorrar yo ahorita todavía voy a subir estos recibos los voy a subir a la aplicación de el edge reward a ver si me dan algunos puntitos acuérdense que cada poquito de poquito en poquito se va llenando el marranito y ahí les dejo mi compra goes by